Cuídate compa, hoy trabajaremos el autoestima. El autoestima es de nosotras mismas hacia nosotras mismas. Es la forma en la que nos valoramos a nosotras de nosotros mismos. Es el conjunto de creencias, pensamientos y percepciones que tenemos sobre nosotras y nosotros mismos. Dos aspectos muy importantes es el autoconcepto y la autoimagen de nosotras y nosotras mismas. Tener un buen nivel de autoestima nos hace sentir mejor y esto nos influye en nuestro comportamiento y podemos alcanzar mejor nuestra autorealización. ¿Cómo mejorar un autoestima? Construye una nueva autoimagen. Para eso hay una técnica que se llama la técnica del espejo. Piensa que no eres y díteo al espejo. Piensa que forzadas las acciones y te las dices al espejo. Construye un nuevo autoconcepto. Valora tus aspectos positivos aceptando tus limitaciones. Si te valoras solo por aspectos negativos, te sentirás a desgusto. Lo que te llevará a no poder aceptarte y caer a no perderte. Te presento un super truco, hacer y deshacer. Te propongo un ejercicio que te ayudará a mejorar tu autoestima de manera muy eficaz. Durante el 10 de septiembre piensa cosas que quieres hacer en este nuevo curso y elabora una lista y elige solo uno. Pregúntate cuándo y dónde. Piensa cosas que quieras dejar de hacer. Elabora una lista y elige una y pregúntate por qué. Comprometete con ambas y comienza a hacer y deshacer. Realízalo durante un mes. Tras este notarás qué sientes, qué te sientes mejor contigo misma, contigo mismo.